bienvenidos amigos mi nombre es diego morales y eso es diego sports en el camino de chile rumbo rusia 2018 desde el estadio nacional jugamos frente a perú el clásico del pacífico chile viene de vencer a bolivia por dos goles a uno y espera sumar de a tres en casita en nuestra cancha en el estadio nacional julio martínez prada nos vamos con los signos nacionales se saluda a los equipos al borde del terreno señoras y señores chile forma con herrer en el arco se mantiene johnny en el arco rojo medel isla díaz puch marcelo díaz vidal castillo paredes y sánchez el once de juan antonio pizzi mientras que perú de ricardo careca juega con álvarez en el arco zambrano abram chávez y vargas en defensa arias tapia pizarro gonzález ruy díaz y torrova para el equipo peruano que tiene cero unidades en este torneo ha perdido todo esta es la sexta jornada señoras y señores jueves chile arranca el partido ya se juega por las eliminatorias por clasificatorias chile y perú no tiene putz avanza etson corre etson putz está viendo el medio cuidado para que venga días paulo díaz el taco para sánchez alexis enfrentará a gonzález y alexis alexis se preparan le pega derecha abajo golazo alexis gol chileno alexis sánchez lo hizo que golazo para abrir el marcador alexis se acomodó le dieron espacio le dieron tiempo y la manda a guardar ahí al rincón inferior izquierdo del arco de álvarez alexis sánchez pone el 1 para chile 0 para perú en el nacional chile ya comienza ganando temprano en el partido alexis alexis por uno perdiendo muy bien al medio cari medel la lucha y la gana muy bien gary marcelo díaz descarga con paulo díaz avanza paulito la va pidiendo arturo vidal balón para él vital para alexis que buena combinación alexis al centro hay castillo sobre de castillo que bueno era que buena jugada de chile que buena salida paulo díaz marcelo díaz arturo vidal alexis sánchez y nicolás castillo participaron en esa jugada y que cerca estuvo de terminar en gol era un golazo de la roja pizarro y va ganando pizarro cuidado con torroba ruidías extiende para vargas corre vargas isla a la marca robo isla limpiamente isla que bien salió isla que buena salida del guaso el guaso chileno que toca para puig puig y castillo por el medio va apareciendo paredes ahí está paredes aguanta la marca de dos aglio bien tocó para vidal vidal por la izquierda va asomando paulo díaz viene paulito paulito díaz el centro de zurda pelota al arco gol de sánchez gol de sánchez gol de chile gol de sánchez gol chileno gol de alexis otra vez alexis alexis por dos chile 2 peru 0 explota el nacional explota el estadio más importante de chile con el gol de alexis todo partió por la derecha con una salida de isla paredes vidal paulo díaz y alexis eléctric sánchez anotando para la roja 2 para chile 0 para perú y chile comienza a sumar de a 3 ganó a marcelito y sale rápido y atención con alexis le deja pasar y corre a alexis y se corre a sangrano le va a ganar a el ex y va corriendo sangrano os enredado sangrano ahí un nuevo alexis buena carga toca para paredes al medio espera castillo sigue paredes para el cisento castillo 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 gol 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 Gol, gol, chileno Castillo Castillo, ahora sí, ahora sí sirvió el cabezazo al arco de Castillo No se fue, no se fue Ahora sí entró Álvarez, derrotado absolutamente Chile, Chile se impone, Chile gana Chile ya golea Perú por tres goles a cero acá en el Nacional Chile golea por tres a cero al Perú Acá en el Nacional, balón para Alexis Alexis ya me va de vuelta, Arias queda mirando el número Sigue Alexis, Alexis le pega al arco abajo Gol, hat-trick de Alexis Gol, otra vez Alexis, otra vez Chile, Chile por cuatro Perú por cero, Alexis por tres Alexis Sánchez, balón abajo a la ratonera de Álvarez Se lamenta, se levanta la cabeza a los peruanos Sin creer lo que está sucediendo en la cancha La pesadilla del Perú anota Chile tres, Alexis tres, bien digo Chile cuatro, Perú cero Hice acá al primer tiempo Chile con una actuación redonda Redonda en este primer tiempo Nos vamos al descanso Tranquilamente Los aplausos Los aplausos que se multiplican por 45.000 Acá en Ñuñoa Segundo tiempo, andando acá en el Nacional Lo gana Chile, no hubo sustituciones en el equipo La ciudad coliférica abierta, esperaba Isla, primero está Pizarro Se atraviesa Marcelo Díaz Ahora sí, Vidal profundiza A correr, Paredes, Paredes que llega Línea de fondo, no Sigue Paredes, el centro que viene, pelota al área ¡Gol! Alexis Sánchez cabeceaba en el primer palo Marcelo Díaz y la salida con Gary Medel Medel y Vidal Se viene el capitán chileno, toca para Sánchez Sánchez para Pablo Díaz Recibe Díaz Espera profundos paredes Ahí están Paredes, Paredes y el centro Tocó el arquero cuando Castillo entraba La pelota queda ahí Perú que se salva De milagro en el área De milagro en el área de meta se salvó Perú Muy bueno, el centro de Paredes, el cabezazo Y ahí peleándola Puch y Castillo, no, llegaron Tres goles de Alexis Estaba peleando muy bien Lorenzo Reyes Reyes profundo Paredes, falta Falta sobre Paredes Falta sobre Paredes Sí, eso fue una falta sobre Esteban Paredes Y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla Señoras y señores Se ve que puede estar el cuarto del partido de Alexis Señoras y señores, Alexis Le pega el arco a Alexis ¡Oh, qué tapadón se mandó el arquero! ¡No! ¡Palo fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen remate de Alexis! Y el palo que viene en auxilio de Álvarez ¡Ay, ay, ay! Por un momento creí que Álvarez la sacaba Pero no Duyne y propietario de la pelota Saca Final Final, 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 final Ha ganado Chile por cuatro goles a cero Con una magnífica actuación de Alexis Sánchez Solamente un tiempo Se demoró Chile en marcarle cuatro a este Perú Un Perú que demostró la razón por la cual está colista en estas clasificatorias Estadísticas del encuentro Que marcan que Chile fue ampliamente superior al Perú La figura del encuentro de Alexis Sánchez Resultados de la jornada seis Brasil venció a Paraguay por uno a cero Uruguay le ganó por dos a cero a Ecuador Goleamos a Perú cuatro a cero Colombia perdió con Venezuela Ahí sorpresivo resultado Cuatro a uno Ganó Venezuela Bolivia perdió con Argentina En La Paz Nuevamente Bolivia perdiendo Resultados que dejan la tabla de la siguiente manera Primero Argentina con dieciséis Segundos Uruguay, Chile y Brasil con trece Luego se viene Venezuela con ocho Ojo en el quinto lugar junto a Paraguay Siete puntos en séptimo lugar para Colombia Octavo Ecuador con seis Bolivia con uno Y Perú cierra la tabla con cero unidades Bien amigos Me despido de este episodio Una fecha redonda para Chile Un gran triunfo sobre el Perú Y nos vemos en el próximo Esto ha sido Diego Sports